¡Aquí estamos grabando la llegada de la Binotinto, luego de haber ganado una cera argentina, 11 de abril del 2011, primera vez en la historia del fútbol venezolano, porque Venezuela le gana el campeón del mundo argentina, con Messi, Higuaín, con todo el equipo, con todo el trabajo. Con toda la figura, pero también está la figura de Binotinto. Víctor, Ángel, aquí estamos todos. ¡Grande, grande, Nino! ¡Anda Matías! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, Venezuela! ¡Grande! ¡Era grande, Binotinto! ¡Pura calidad! ¡Vamos, Venezuela! ¡Vamos, Venezuela! ¡Vaya, Felcher! ¡Viva, Binotinto! ¡Maestrico, grande! ¡Vaya, Vasco! ¡Vasco, lo clavaste! ¡Arriba, Binotinto! ¡Arriba! ¡Tallavisca! ¡Fenómeno! ¡Juan Chomago! ¡Fenómeno!